Y bueno, para la vida es fundamental el sol, hoy es el día del sol que permite justamente la vida en el planeta como la conocemos. Esta es información útil para tener en cuenta. Hoy, como cada 21 de junio, celebramos y hacemos conciencia sobre la importancia del sol para la vida en todo el planeta. Es una fecha para apoyar las fuentes de energía renovable. El sol es la fuente de energía más grande para la Tierra y los seres vivos. Sin él, el planeta no sería habitable y por eso es un reto conocerlo. Las tormentas solares afectan directamente la comunicación en la Tierra, las estaciones del año, las mareas y los ciclos de sequía. El sol se encuentra a 149 millones 600 mil kilómetros de la Tierra y es enorme. Pero no tanto, es 109 veces más grande que la Tierra, pero 700 veces más pequeña que Antares, la gigante roja más brillante de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Al igual que la Tierra, el sol rota sobre su propio eje, pero tarda 27 días en darse la vuelta a sí mismo. Y así ha sido durante su existencia, que se calcula en 4.6 billones de años, por lo que está a la mitad de su vida y cada 10 mil millones de años se vuelve 10% más brillante. El reto ahora es aprovechar la capacidad del sol para generar energía.